¿Usted qué me diría si le confieso que yo tengo el número ganador de la lotería? Ciertamente le va a interesar, ¿no? Ahora, tengo algo mucho mejor que eso, un tesoro. Un tesoro que está en el lugar donde podemos acumular los mejores tesoros del mundo. Eso es el cielo. Justamente hoy, encontré un tesoro justo para el día de hoy, que Santa Margarita nos dice, y por el cual podemos recibir enormes gracias espirituales. Gracias que, si usted no ha hecho esto, hasta ahora usted no ha recibido y no se puede perder. ¿Qué es? Por favor, quédese en este video hasta el final. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Día de la Anunciación de la Encarnación del Verbo. Es uno de los días más importantes de toda la cristiandad. En verdad es el decir, el cumplimiento de esa promesa, ¿no? Dios cumple sus promesas y se había prometido encarnarse en el género humano. Bueno, lo hizo y se redimió con eso al género humano, conoció el género humano a nuestro Señor Jesucristo y toda la maravillosa fe católica comenzó ahí. Es más, hay un pensamiento lindísimo que una vez escuché, leí del profesor Plinio Correa de Oliveira que decía, el día de la Anunciación comenzó a ser, o sea, fue derrotado el demonio totalmente, ¿no? Así como cuando fue, cuando nació Nuestra Señora, comenzó esa derrota del demonio con la Anunciación, la Encarnación, fue fulminado el demonio. Es increíble en realidad, ¿no? Todas las maravillas que nos traen estas gracias. Y antes de pasar justamente con el texto, es un texto, es casi un tip, un secreto que nos da Santa Margarita, le quiero invitar a suscribirse a este canal. En el canal del Sagrado Corazón de Jesús tenemos que seguir creciendo. Es urgente, literalmente, porque por las gracias que se necesitan y por las maravillas y todos los tesoros que hay del Sagrado Corazón de Jesús en cada video que hacemos, en cada carta que leemos de Santa Margarita, de Sor Josefa, de maravillas en realidad. Entonces necesitamos crecer y le pido que por favor se suscriba haciendo clic en el botón rojo debajo de este video y activando la campana. Y recibe gratuitamente usted estos videos todos los días. ¿Qué le parece? Bueno, primero hay que recordar bien qué es la Anunciación. Tengo acá un texto que justo nos habla de este tema. Lo voy a leer en este momento. Miren, y eso es para el día de hoy. Cada año la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, celebra la solemnidad de la Anunciación. Un día como hoy, como hoy, la historia de la humanidad cambió cuando María dijo fiat, cuando María dijo hágase en mí según tu palabra, concibiendo desde aquel momento a Jesús, al Redentor de los hombres, convirtiéndose en protectora del niño, del niño Jesús, que un día nacería y salvaría al mundo. Esto viene de la Biblia, esta es una parte del Evangelio, que es lo que se recuerda hoy. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice San Gabriel a Nuestra Señora, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, le dice que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está en seis meses a la que llamaban Estel. Porque para Dios no hay nada imposible, para pedir nuestros favores, todas las gracias que necesitamos en realidad, hay que pensar eso. Para Dios nada es imposible. Tengo que pena, un compañero que tenía le dio una cosa rarísima, y es joven, no llega ni a 40 años, le dio una enfermedad rarísima en el cerebro, y el pobre está ahorita en una situación terrible. Pero mire, para Dios no hay nada imposible, como hay que rezar en realidad, no hay que rezar con fe las gracias que necesitemos. Póngame usted en los comentarios qué opine, qué gracia usted está necesitando. Eso siempre hay que confiar en Dios, sabiendo que le pedimos al Omnipotente, literalmente. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esa frase, escuche bien esa frase, hágase en mí según tu palabra, y que el verbo de Dios se hizo carne. Acuérdese de eso, porque alrededor de eso gira esta maravilla que nos da Santa Margarita. Mire usted, esta es un, ella, Santa Margarita, por orden de su confesor, escribió algunas cosas especiales, y esta es una sección maravillosa, imagínese, es tan grande, las maravillas, que hablamos del corazón de Jesús, que Santa Margarita, esto no hemos tocado siquiera, y ella tiene así algunas partes para cada fiesta religiosa. Y hoy vamos a hablar de uno para la anunciación, que dije, esto es una delicia, realmente es maravilloso. Mire, el día de la anunciación, esto dice Santa Margarita, el día de la anunciación, una de las gracias que recibí de nuestro Señor durante la oración, fue darme a conocer, mire, darme a conocer, que debía honrar sus abatimientos, o sea, los malestares, las incomodidades que tuvo. Con veinticuatro, verbum caro, ¿sí? Es esta parte en latín, es, ¿no? Et verbum caro factum est, que significa, y el verbo de Dios se hizo carne. Mire que, ¿usted alguna vez había pensado eso? Póngame en los comentarios. Honrar los abatimientos, y tristezas que tuvo nuestro Señor en el vientre materno, con veinticuatro, y el verbo de Dios se hizo carne. Ahora, una cosa que es muy especial tomar en cuenta. Hemos dicho esto en varios videos, pero siempre hay que recordarlo. Como nuestro Señor, a pesar de que Él es el Todopoderoso, Dios, solo Dios basta, como dice Santa Teresa de Ávila. Mismo así, Él necesita, nos pide ayuda. ¿Para qué? Para, porque Él quiere recibir honra. Él necesita eso, necesita esa gloria externa. Ahora pregunta, ¿usted está haciendo eso? ¿Usted está dándole esa gloria externa a nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted está honrando a nuestro Señor? ¿Había pensado alguna vez esto? Bueno, justamente ese es uno de los fines de este canal, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque son cosas a veces que parecerían sencillas, pero que todos olvidamos, porque la verdad es que todos lo olvidamos. Honrar a nuestro Señor Jesucristo. Honrar a la Anunciación, porque a veces, mire, hoy es veinticinco de marzo, día de la Anunciación, cuando estoy grabando este video. ¿Quién se acuerda que es la Anunciación? En su país, pónganme en los comentarios. ¿Alguien se acuerda o vive en un día como si nada? Un día más. Recordamos, en los cumpleaños todos nos acordamos del cumpleañero. ¿Cómo no deberíamos acordarnos hoy? De que la historia cambió. Cambió cuando nuestro Señor Jesucristo se encarnó en María Santísima. Cambió del todo. Y por eso nosotros debemos recordar siempre, honrar a Él, a nuestro Señor Jesucristo, en todos los campos que Él nos pide. Donde Él nos diga, así como hay personas que dicen, donde me digas voy, o el momento en que me llames estoy ahí. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos pide honra, ahí debemos estar usted y yo, honrar a nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de eso, justamente una gran forma de honrar a nuestro Señor, que Él mismo pidió, es tener justamente estas estampas y repartirlas. Es por eso que quien se inscribe en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús recibe estas tres estampas, para que usted entronice en su casa, puede llamar a los números que aparecen aquí en pantalla, al 55 90 6 3 0 2 42, o al 0 2 600 13 3 3. Y es tanto así, que estas imágenes, bueno, ahí se ven, tienen este acto de consagración también aquí atrás. Justamente para que usted entronice bien su imagen, consagre su hogar, honre a nuestro Señor de Jesucristo en su hogar, y se vuelva a ser un apóstol del corazón de Jesús. También por eso, bueno, le llegan más de una imagen, justamente con esa idea. Usted puede, además, no se olvide si está, si nos ve de cualquier lado, estos números es para que nos llame desde México, Estados Unidos o Ecuador, pero el corazón de Jesús es de todo el mundo. Puede por eso también hacer clic aquí, inscribiéndose en el grupo de familias del corazón de Jesús, le llega también la imagen digital en gran calidad. ¿Sí? Haga por favor clic aquí, y de paso pone sus intenciones para la misa, una gran intención de misa, podría ser eso, para honrar los abatimientos de nuestro Señor Jesucristo en el seno de María. Pero, bueno, usted además tiene esta receta, ¿no?, de decir veinticuatro veces y el verbo de Dios se hizo caro. ¿Y qué pasa con eso? Como son las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, debería ser nuestra obligación hacerlo, simplemente, pero no, nuestro Señor va más allá, y a pesar de que es nuestra obligación hacerlo, nos da un premio. Es una cosa tan generosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Usted imagínese a alguien a quien por cumplir sus obligaciones le dan un premio, pero así que supera todas expectativas. ¿Cuál es ese premio? Miren, bueno, se rezan estas veinticuatro, el verbo de Dios se hizo carne para honrar las horas que permaneció en el seno virginal de su Santísima Madre. Y dice Santa Margarita, miren, y me prometió que todos los que fueran fieles a esta práctica no morirían sin recibir los frutos de su encarnación, vea eso, vea eso, por medio de los santos sacramentos. Se da cuenta, para no morirán, no moriremos sin recibir los frutos de su encarnación. ¿Usted se imagina lo que son los frutos de la encarnación de nuestro Señor, ¿no? No cabe en la cabeza, la gracia de que Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra se ha encarnado en nuestra Señora, en el ser humano más perfecto que ha existido. Eso supera toda expectativa, es más, por eso lo decía al inicio, es mucho más que el billete de la lotería, ¿no? Dese cuenta. Y ahora, ojo con esto, siempre es bueno saber bien las condiciones. Está prometido, quien es fiel a esta práctica tiene esas gracias, pero primero, hay que ser fieles a esa práctica, ¿no? Es decir, rezarlo recurrentemente, no una vez en la vida, usted sabe que Dios no trabaja así, de bueno, una vez en la vida aquí está, hay que ser fieles a esa práctica, Dios lo que quiere es ser permanentemente honrado. Primero, segundo, esos frutos de su encarnación lo da a través de los santos sacramentos, es decir, tengo que acudir a los sacramentos, no es que me los entregue así por un sobre debajo de la puerta. Entonces, comulgar, confesarme, cumplir, bueno, todos mis deberes dependiendo de mi estado, está prometido por el sagrado corazón de Jesús. Es más, un buen consejo, ¿qué tal si usted, pidiendo esta estampa justamente, cuando la vea y la entroniza en su hogar, se acuerda siempre que ve esta estampa de honrar a nuestro Señor Jesucristo, de repetir sus, ¿cuánto se demora uno diciendo veinticuatro veces y el verbo de Dios se hizo carne, y el verbo de Dios se hizo carne, y el verbo de Dios se hizo carne? Usted ve la imagen del sagrado corazón de Jesús y se acuerda, si la ha honrado hoy, ha honrado los abatimientos de nuestro Señor, no lo ha hecho. Bueno, son todas esas maravillas que para eso es justamente este canal, este no es un canal de televisión, sino es justamente esa nuestra misión, crecer siempre y que crezca más la devoción al sagrado corazón de Jesús, que usted, usted mismo, que me esté escuchando, quiera ir al cielo. Que nuestra Señora le bendiga y el sagrado corazón de Jesús le proteja de manera muy especial, no se olvide de pedir sus imágenes, si todavía no lo he hecho, aquí están los números al 55 90 6 3 0 2 42 o al 0 2 613 13 o súper importante, hacer clic en la tarjeta que aparece aquí, con la cual usted incluso quede inscrito en la misa de todos los días viernes de todo el año. Que nuestra Señora le bendiga y si ella nos permite, nos vemos el día de mañana, pero antes de eso, no se olvide que si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí y que estos dos videos que le dejo aquí son para el crecimiento de su vida espiritual. Si la Virgen Santísima nos deja, hasta mañana.